Música 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 No hay más botines negros, no conseguís botines negros Bueno esos botines No la puta madre Tenía los pumas del Diego Los pumas del Diego tenía yo con la firma La firma, eso de los pumas Me acuerdo se lo regalé a mi amigo Panchito Necochia Está emocionado hoy en día Bueno ya lo destruí Pero mirá estos botines no es No, no, no Esta gente hace todo Todo llamativo, para que hay falta que diga Gucci, Prada, Luis Música Mirá lo de Jesús también Me ponía la pomadita La zapatería, el botín No sé que es esto, esto es que se hace Se lleva un service a Cada seis meses, a Uruguay ¿De qué color es la pomada? La pomada negra Y esto no sé que te dan No sé que te dan Yo no doy más Vení, vení que charlamos y calentamos Venga Dale Salud Salud Amén Fuerte, fuerte Fuerte Mal своих otros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 0 a 0 No nos confiemos Está Lupita Sorboni Está atrás y confiando No somos los mejores de YouTube No nos confiemos Está Saro Están los demás No nos confiemos Dale que nos siguen atrás y confiando Lupita Sorboni ¿Qué es lo que es? Soy más surdo que Luis Amor El turco, el hombre vencido El hombre vencido ¿Qué pasó Jesús? Pará, pará Ya está, ¿no? La quedó Pará, volumen Mira, ya está, voy a correr Un gran jugador de fútbol en la cancha, una gran persona fuerte. Un gran jugador de fútbol en la cancha. ¿Son de pollo o de carne? Lo que sea. De chicken, papi. Me gustan. Gracias a los chicos de la Merced, de parte de Turco García, Daniel Ovaldo y el rifle para el chico. Gracias. Me retiré, me retiré en boca. La pierna que tiene, parece un gomín de bicicleta. Claudio, escúchame que tengo que hacer mis auspiciantas. ¿Qué estás haciendo? No, vení. 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 Rosario de mi amiga Naomi. Este besito para vos. Y Rosario se prestuvo cerca. Dale. Vení. Dolce Steel Hurlingham. Una tanga para él, dale. Escucha. Todo, todo mayas acá en Miami son de miras. Las voy a mostrar un poquito. ¿Qué manden? Un poquito ahí. Sí. Ya mandaron un montón. Y Lorena González de Sousa, la que me hace la carita que estoy divina. Gracias, RS y Lu, por bancar nuestro viaje nuevamente. La verdad que estamos de primer año, Jesús. Excelente. Creadora de eventos y experiencias únicas. Es una productora única que tiene estas figuras. Huisin, Yandel, Aventura y Romeo Santo. Y vos y yo. Entre otros. Y vos y yo. No, eso, hasta que nos firmamos no estamos. Ah, bueno. Y entre otros. Dale. Jesús. Bien. Con las piernas estoy muerto. ¿Masaje? Sí, dale. Sí, sí, sí. Fui a jugar el fútbol. ¿Vos sabés? Fui a carrera primero. Esto es. Y respira. ¿Aca? Sí. Vamos a relajar. Oh, estoy muerto, por Dios. Me dije la vida ahí. Sí. Oh, 7 para la cintura. Ay, Jesús. ¿De 5? Qué viejo que tú viste. ¿Vos lo viste? Qué viejo estoy, eh. Posición 1. ¿Dónde aprendiste esto? Yo hice las inferiores en los Juelos Sport Club, después en Gode Cruz, me probé en Ferro, me probé en Lanús. Ah, ¿te probaste? Sí. Pedí de 9. O sea, no le hacías jugar en el Juelos Sport Club. Era rápido, era una fecha. ¿Y iguales? ¿Cero, no? Eh. Yo siempre he tirado con mi amigo Fernández, Cristian Fernández. Iván, yo soy íntimo amigo de Cristian Lucchetti, hicimos las inferiores y enlujaron los dos, a él le fue mejor. Está haciendo siempre lo mismo hace 20 minutos igual, ¿algo más? No, 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 para recuperar o esto es todo. Ahí va, pero fuerte, tenés que hacer un chico. Dale. ¿No te crees de lastimar? Ponerle onda. ¿Alguien tiene jabón? Estás haciendo caliencia. ¿O aceite? ¿Tenés que ir a sol? De oliva, papi. ¿Una vuelta más? Chicos, el grupo, una vuelta más y terminamos. Después cada uno se queda 3 minutos estirando y hacemos pileta de hielo. No, así tienen los tobillos, eh. El grupo, así. ¿Viste las abuelas? Que empiezan con la presión del hilo y tienen más ancho los tobillos que las botas acá arriba. Las botas no le quedan, no, no, botas, botitas, no. El reuma, ¿viste lo que te hacía? Pobre. Se va a tener que ir a la sierra de Córdoba, eh. No está por ir acá. No está bien. No, no, por favor. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Mal, mal, mal. Mal. Tiró dos diamantes y se metió en el arco. Y se metió en el arco. En el rey. Pero hizo dos goles, que reconocéselo. Listo, última vuelta, eh. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. Bueno, tiró. Girá. Relajá. Relajá. Lo vi atrás el turco, eh. Los gemelos tienen... Como los colectivos. Pero tiene músculo, tiene músculo todavía, ¿no? No, no, blando, blando y mucho pan. Si él dice que no come harina. No, se paraba, viste se levanta de noche, yo lo conté dos veces en la heladera. Si, si. Para el sonámbulo vos sabías. Si, si. Es sonámbulo chicos, lo vimos a la madrugada, se levantó, tomó ahí el coso ese de Starbucks que toma la gente, es horrible. Fue la punta, ahí los botines, que no se levanta nunca el baño. No, no, se paraba en la heladera. No, ni lavar el auto un poco. Turco, dejá los botines y vamos a pasar a hacer un poquito de relajación. Te lo recomiendo. Muy bien, hace algo bien. Tirate, tirate, tirate. Te va a hacer bien. No Turco, ojo, en serio. Pesame la espalda. Por favor, pesame la espalda. ¿Con los dos pies? Si. ¿Aca? Si. ¿Más fuerte? No, ahí. No quiero. Camina un poco. Es peligroso. Si me caigo acá arriba Turco es un peligro. Pesame la cintura. Vos estás como muy elevado por el tema de la panza. Es muy alto acá, Turco es un peligro. Pesame la espalda. ¿Más abajo? Ahí, ahí, ahí. No, 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 ya es Dani ese. Es otro peso. Es otro peso. Turco, estoy ahí. Mucha retención de líquido por lo que siento. Es sensible el tema. No, Turco. Por favor. Esos tobillos. No, no, parecía mi abuela Vicenta. ¿Te doy seguro el viajero? Bajate un poquito, me está matando. Bajate un poquito, me está matando. Vos no podés viajar así. Estirá los pies, las manos, estirá las manos. Parece que estás pidiendo plata. Sí, estirá, estirá, bajá, bajá. Hay cosas que no podés hacer más, Turco. Tenés que tener cuidado. Terminamos. Un aplauso, un fuerte aplauso. Muy bien el agudo, digo, muy, muy bien. Ay, vos un poco, paraste. ¿Te sientes mirado? Sí. Aplauden, eh. Bien, bien. Mañana, 9.15, los quiero a todos en la cancha auxiliar. Arrancamos. Listo para entrenar. Pechera. Botines. Vendas. Agua. Que vamos a ir a los Médanos. Y vamos a hacer espacio reducido. A uno, el que pueda uno, como Baldo. Y el que pueda tres, como el Turco. Nosotros, en la pretemporada, lo que estamos buscando es resistencia, tenacidad y perseverancia en el trabajo. Pero también quiero táctica, técnica y estrategia del arquero hacia los laterales. Un lateral es el Turco García. El otro lateral es Cristian Díaz. Le vamos a pedir prestado. Y después los dos centrales. El arquero, Nacho González, tiene que salir. Cuando la entrega con el pie, vos, Turco, nunca te deje ganar la espalda por el delantero de ellos. Ahí. Tac. Y devolvés. Cara interna del pie. Cuando la pelota empieza a girar. Acá, se estoy mirando allá. ¿Esta? Sí. ¿Así? Parece que tiene cajón. ¿Pero me dejás a mí? Yo lo llamé. ¿A dónde está el gemelo? Chicos, estoy lesionado. Bueno, mirame. ¿Y ahora qué hago? Filmame a mí, filmame a mí. Pará, pará, pará. ¿Hacés algo mejor? Hacés fuerza, boludo. Mirame, Esteban. Pon el teléfono. ¡Si estoy acá, nena! Dame el teléfono. No lo entiendo. Yo lo sé hacer. ¿Me dejás a mí? ¿Y ahora qué hago? ¡Esto! ¡No! 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 Es esto, salí. ¡Ay! ¡Para, espacios! ¡Pará! ¡Ay, espacios! ¡Ay! ¡Espacios! ¡No te estoy cargando! ¡Ay! ¡Tienes rotos los cruzados! ¡Ya te digo! ¡Ay! ¡Esteban! ¡Si me entablinan acá! ¡Que va bien! Dale, chau, chau, chau. Dale, me quiero ir. Mirá, porque tiene un hematoma también. ¡Aquí va a mostrarle el hematoma! Mirá. ¿Usted le puede... Consígale mínimamente una rodilleta o un movilizador de rodilla? Yo le voy a conseguir una pierna ortopédica. ¡Esteban, Esteban! ¿Qué jugador... No, ya está. ...que aquel Esteban tuvo esta vez. No, ya está. ...algo parecido. No, no vamos a nombrar a ninguno. Pero lo tuve a... Rats y lo tuve a todos. Bueno, gracias, Esteban. ¿Este sí tengo que hacer reposo? ¡Esteban! ¡Esteban, tengo que hacer reposo! Esteban... Esteban te... Esteban te... No, yo después no juega. Pero el otro sábado por Aicido, no. El banco por Aicido. ¿Me pongo a dar la receta virtual? ¿Me pongo a dar la receta virtual? ¿Qué tengo que tomar? ¿Puede ser la medida? ¿Puede ser el cuidado? ¿Qué toma? El tarado este. ¿Hago reposo? Sí. ¿Seis meses? ¿Qué puede...? ¿Qué tienen ahí? ¿Busca el vuelo? Sí, mañana le voy a practicarse. Queterolac. Queterolac tengo. Queterolac tengo. Lo paso como RT. ¿Cuánto tiene hermano ya? ¿Pero estaba trabajando? Vení, vení, monstruo. Vení, no hay problema. ¿Qué tal? Lesionado Jesús. ¿Se lesionó Jesús? ¿Cómo andas mío? ¿Me gustó? ¿Cómo llegaste? Bien, en el 2000. No, ¿cómo llegaste acá? Lo vi en YouTube, nos vieron en el programa. Porque sale la dirección. ¿Qué haces Jesús? Hola, ¿cómo estás? ¿Te conté lo que pasó? ¿Eh? No. ¿Estás apurado? Sí. Piso pa, pum, 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 para acá, y de repente siento un golpe. Se me tiró Souto, ¿viste? Sí. Ah, ¿entonces tuviste contacto? Con las dos piernas me pegó acá, Souto. Tengo una pala y le hacemos un post y no te ramos. Tres médicos, tres médicos. No, si no me atienden. Tres. No, no, no. Voy a hablar con Blanco que lo echen a los tres. Pará, ¿vuelvo? Llamá. Llamá a papá. ¿Y qué? ¿Tu papá va a saber qué cirugía? Parate, dale. Estoy en reposo. Dale, parate. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Para Gustavo acá, con mucho cariño a Jesús. Vamos. La clínica. Y acá estás condenado. ¿Lo tenés seguro? No, no, pero me voy renqueando hasta acá. Sí, claro. Tenés seguro. Pincha de...? De rojo. Ah, pincha de rojo. Ah, pincha de rojo. Ah, me viste a ver a mí en serio, eh. A vos tengo la idea. Después eso le dijo a mí de chupu. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hago? La construcción. ¿Y cómo se llama la empresa? Gas, Gusflor. ¿Gas? Gusflor. Gus, E-G-U-S, como Gustavo, Gusflor. Gusflor. Gas, Gusflor. Gas, Gusflor. Gas, Gusflor. Gas, Gusflor. Gas, Gusflor. Gas, Gusflor. El mejor piso que podés tener en tu casa. Porque una casa es a partir de abajo para arriba. Si querés tener un descuento del 5% por tu instalación para toda casa, no tiene que ser 250 metros de piso. Una ampliación, un baño, una cocina, un living comedor, una cochera. Lo que necesites, Gas, Gusflor, es tu pisero de confianza. No dudes en contactarnos. Nos vemos. Chau, chau, chau. Y eso. Chau. ¿Y eso qué? Vos te lo podés dar. Un afado, bueno. Los flaquitos te han estado todavía. Que bastante. ¿Vos te mantenés bien, Turco, todavía? Este tiene 20 años menos, yo me voy a hacer eso, se rompió todo. Bueno, él cuando vino acá hace un mes era como él. Después, mucha hamburguesa. Sí, mucha hamburguesa, comida rápida. Y solamente su ejercicio desde acá al shopping. Claro. Y de vuelta. A las compras, pobre. Gustavo, me dijo hoy vamos a hacer tres pasadas, vamos a ir al Roos, al Roos, al Unshopping y al Dolphin. Qué suerte, gracias por venir a visitarnos. Bueno, sí, cuéntame. ¿Querés una crema o algo? No, no, estoy bien, estoy bien. Voy a salir adelante, he estado en situaciones peores. ¿Vos tenés camioneta? Sí. ¿Me querés llevarse al aeropuerto? Vamos. Cuando me voy. Chau, Gustavo. Dale, luego nos vemos. Cuidate. Un gusto, chico. ¿Dónde estamos gente si nos conocemos? Y menos a mi pieza. Ese es el humilde. Chau, te llevo gente, el otro día mi hermano la metí entre tu pieza. Este es el... Este es el independiente, ¿viste? Sí, pero no me traje, esta es mi pieza. ¿Esta es tu pieza? Sí, sí. Compartida. Parece un terreno valido. Sí, sí. Ah. ¿Vas a venir vos? ¿Vamos? Vamos, Jesús ven ahí. Cuando siento, viste. ¿Sabes que te va a hacer bien caminar? Porque es por ahí en serio. Voy, voy, voy. ¿A residencial? ¿Cómo se hace donde yo vi que vamos, chicos? Brickle. 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 Por acá derecho, mirá, y de acá son tres cuadras para adentro. Listo. Es acá nomás, Turco. ¿Tienes que lavarla en las carteras? Sí, oye. La lavarla, la la voz se tiró al mar. Tiene olor. No, tiene olor asado porque el otro día... Tiene olor a todo asado. No, no. A mugre, a mugre del día. ¿Me acompañás a lavar esta noche de ropa? Sí, a las dos, vamos a... Dale. Tiene, tiene. ¿Tiene doblás? Pero, pero me distraje. Me distraje, me distraje. Me distraje. Me distraje. Pero te dije todo derecho y doblaste la primera. Sí, sí, sí. Todo mal hiciste. Digo, todo derecho y la primera doblás. Sí, 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 qué sé. Bueno, a las dos, a las dos, a las dos, pero el fanfet. Lo ha privilegiado, sí, sí, bueno. Muchachos fanfet, 20 horas, pero... Estabamos feriados con la amiga porque, bueno, yo volví de atrás y la amiga, bueno, se enojó. Bueno, viste, vamos a la cosa en paz de la pareja. No me encantaba casa, así que, bueno, estoy viviendo acá con un amigo, empezado. Y, 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 y... Y, y, y... Y con él estaba viviendo a la casa del país porque cojó en su motocom. Y, bueno, las cosas pasan, viste, bueno. Sí, sí, sí. Dice, hay que esperar como sean las cosas. Pero yo, 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 bueno. Además, es que, bueno, es que, bueno, es que... Los niños lo vieron mal. Elgardo, ¿con quién saliste? Eh, bueno, se les salió, yo salí, yo salí con la dióloga, malo. ¿Daliobaldo, la presión? Sí, sí, le gusta saber voletar. Y me dijo que voy a votar y, 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 y. Y me dijo, no, no, por acompañar a él, me pago para los otros. Y, ¿y vos qué le explicás, Andrés? Yo le dije, no, mira, la mano por teléfono y ganar la cosa, no quería votar, Andrés, porque no quería votar y, y, y... Y la Negri. ¡Negre! ¡Negre! Lo único que se me voy a pedir hace un montón de tiempo que nosotros vamos a hacer palabra y necesito que se vente en Pano, Santuco. Por favor, entrase en Pano. Andrea va. Mira, estamos en cortocicleto. Sí, estamos en cortocicleto. Yo espero que no haya sido abierto, porque siempre es una decisión de ella. Es una decisión de ella, yo traduzco por ahí. Es una decisión de ella y bueno, a mí me encantaría, yo espero que no haya sido abierto. Mirá el cachito cuando vea esto, te va a cagar la pata. Y Andrea también, que es boceadora. Sí, pero la voy a pasar cuando la tenemos dos años. El mato pasamos. Me voy a buscarme ahora, no sé lo que voy a pasar. Yo soy el jefe de la barra del Inter. ¿Y cómo te dicen ahora? El caso de madre a mí. Seguí derecho. ¿Pero por qué querés doblar? Porque en realidad ahí tenés que doblar para... No, ya está. No, no hay que doblar nada. ¿Por qué no puedo entrar? Pará, pará que te paso con Claudio. ¿Pero cómo no puedo entrar? Por eso ahora no va. No, pero no quiero que le cuente nada más, porque después le cuento yo. Pero pará, ¿cómo entonces estaba el lado mío en el partido? ¿Qué estás, loco? ¿Cómo al lado tuyo? ¿Cómo al lado tuyo? ¿Cómo al lado tuyo? No lo puedo creer. Bueno. Hablá por favor, Marietta. No, ella es mi amiga. Es mi amiga. Hablá despacio, nena. Bueno, espera. Hablá despacito, no te conviviste nada. No, pero hablá. Claro, porque no sabés, pero si me llamás a mí y entrás, ¿cómo no vas a entrar? Pero si ella estaba hablando conmigo, me hizo videollamada, todo y nadie me venía a buscar. Ah, pero que no te buscá, no la... Yo te dije a vos que está María Esther en la puerta, ¿te acordás? Ay, pero hubiera entrado, fue una casa de... ¿Pero por qué que entró? Nosotros estamos... Nosotros estamos... Nosotros estamos... Nosotros estamos... Nosotros estamos... Nosotros estamos... ¿La cual? Dejá, no te quiero poner tampoco en el medio. ¿Para qué? Si yo voy, lo miro ahí. No. ¿A dónde, papila? Pero vení con nosotros. Voy a... Pero ni en pedo. Voy a llamar a Ilegre ahí a dos cuadras de donde van a estar ustedes. ¿Pero por qué dice ni en pedo? Pero miro ahí que hay pantalla. ¿Cómo y miro...? Pero para, ¿por qué decir ni en pedo? ¿Te llamó? No, no. Dice que me llamó a mí con... No. Porque vos si vos decís que me llamaste a mí con el kilómetro de la música jamás puedo escuchar un teléfono María Esther ahí. Pero si vos le estás llamando y no puede entrar porque no te atiendo, no es que... Cuando vos llegas a la puerta, yo lo primero que le hice, le dije a Claudio... Qué desastre ese caché. ¿Perdió? 3 a 1 de local de nuevo. Hola. ¿Fue a la cancha de San Vino o se quedó? No, lo va a ver. Está bien. Una cosa de loco, ¿no? No. ¿Cómo van? No, pero lo que yo digo fue antes de tener marido antes. No. No, no. No, no, no. Se aco que yo lo santo. Yo no lo puedo creer, Samir. Bueno, mucho abrazo. Es para que terminé. Y te llamó. Dale, chau. No, no, no. No, no, no. ¡Fuede suerte! Quedate ahora. Quedate, me llamó a decir. ¿Pero de quién el gol? No hay visitante, ¿de quién va a hacer el gol? No, visitante. ¿A Nacé tampoco hay visitante? La vez. Claro. Bueno, estamos con Gastón Edul directamente desde los estudios centrales, porque la Argentina ya está confirmada. La Argentina va a enfrentar a Canadá. Hoy es el día, hoy es el partido. La Argentina va a enfrentar a Canadá por esta semifinal, que si la ganan, lo va a depositar en la final el día domingo próximo. Alguien que sabe mucho, alguien que ganó dos Copas América. Claro, sí. Hay cosas, hay que buscar, ¿viste? Si buscás hay cosas baratas. No, ¿cómo andás? Esto es lo más caro de Argentina, ¿eh? Mariana Nani y Mariela vienen a comprar acá con él. Y por ese estudiante es el lugar más caro para venir a comprar. Claro. Che, ¿verdad eso de Cecilia Propiedades? ¿Y por qué no lo haces mentira? ¿Viste lo que te ofrece? ¿Qué te ofrece? Propiedades, alquileres. Si querés vender o comprar una casa en Estados Unidos, llamá a Cecilia Propiedades. Además, Cecilia Propiedades te da la posibilidad de comprar una casa a terminar y también a estrenar en todos los Estados Unidos. Ellos te consiguen una hipoteca, te crean una cuenta bancaria y te crean una empresa para cuidar tus dólares. Cecilia Propiedades tiene el proyecto justo para comprar y vender tu casa. En Estados Unidos. Papá, ¿dónde va a ser? USA. Mirá más que estamos acá, ¿eh? Gracias a quién, ¿no? ¿A quién? ¿A quién va a ser? A Sí Viajo. Nuestros amigos de la infancia. Claro, desde el jardín los conocemos. Y cada vez... Porque Sí Viajo. Para que no empecé a hacer todo. Son de confianza. Aparte, ¿sabés no? La verdad que te hacen todo, si lo llamás 24 horas antes, también te hacen lo de... Te agregan las malijas que nos van a agregar. Y aparte el tema del asiento, ¿viste? El check-in. Yo no me moví donde me tocó, ¿eh? Sí, que te en primera que te vas a mover, tonto. Atendido por sus propios dueños. Están ahí, en caballito. Y por internet. Chau, chau, nos vemos. Por internet, buscálo, que es un tontito. No están en caballito. Buscálo por internet. Dale, Claudio. 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 Dale. Va a buscarme los puchos a mí encima, ¿verdad? Me pute. Falta siete días, vuelvo allá, me parece poco. Y cuando venís por suerte, te parece un montón, ¿no? Sí. Qué loco, ¿eh? No, vos tenés que darle un presente a este hombre, porque no te cobró la confianza. Claro, pero mi hermano es médico y esa, eso. Pero el hermano es médico, psiquiatra, ¿y él es? Es... Es traumatólogo. Sí, por mí no la cobrás. Y no tenés que ir al médico. Y creo que ser mi amigo. ¿Viste? Cualquier problemita que tenés. ¿Tenés las rodillas, ¿eh? Sí. Cuando te fuiste de shopping todo el día, no te dolía. Ahora te duele. Cuando hay que laburar, te duele. ¿Cómo es? ¿Contestás, estúpido? No, porque estaba... Estoy justo a punto de entrar en transmisión. Lo único que te pido, Jesús, no me jodas. Amén. Bueno, Turquito, ahora que estamos yendo para el partido, vamos entrando en clima, ¿viste? Como de relator y comentarista. Por más que vos estés ahí medio como enojado. Vos pensá que Klos, con la torre casi no se habla, ¿eh? Van, duermen juntos en el mismo hotel, todo, pero... ¿Está todo mal? Sí, están distanciados. ¿Cómo veis el partido, Turco? ¿Cómo pensás que se va a parar en Argentina? ¿Va a esperar a Canadá? ¿Lo va a contraatacar? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Cómo lo ves? Metamos en el clima, Turco. Vos también podés participar en... Se nota, es que no sabe nada de fútbol, ¿no? Vos podés decir que Argentina... Lo va a esperar a Canadá. Argentina va a esperar a Canadá. Ah, una locura. No, no, no. Y si juega a la cumbre asiento, se mete en un baño y tal. ¿Vos no sabés cómo es el juego táctico de Claudio? Le está diciendo lo contrario a su esencia, digamos, como técnico. No podés decir que espere, pero espera nadie. Madre, tiene menos fútbol que la vez. Ah, ¿no espera a nadie? A la única que espera es a vos en el shopping. Dos horas y de vuelta, que te olvidarás cómo. Habla por... Está bien. Estamos en el... Al campo, un juego, esto es histórico. La Argentina... ¿Cómo es el historial de Argentina con Canadá? No, no está juego, Canadá. Porque lo vamos a ver en una tele. ¿Dos puedes jugar? ¿Dos vamos a la cancha? Sí, no es Jersey, juega, idiota. Pero no, quizá... Es... Cortá, no, cortá, no. Vamos a mirar a... Vinos a hacer un reality, vamos a mirar el FanFest. Eh, ¿catino? No está, no está, no está... Ah, después vemos. Andrea, ¿qué dices? Está bien, hey, qué... Que no vaya yo a la cancha que me pide con Andrea, está bien. Porque ya está bien. Pero que no vayan ustedes, que no se me van a ver con Andrés. Andrés me dijo, acá son cosas así. Agarran tus cosas así. Está igual, bueno. Contale a qué edad volvimos. ¿Dónde dormiste? Me adquirí un departamentito de ir a Lincoln. Estoy ahí, chiquitito. Yo tengo mi familia, tengo mi casa. Me gusta estar cómodo en mi casa, en mi sábana, en mi somier, todo. En mi baño. Me da un poco de carne, de torta a carne. Como chorizo a pomodoro, chorizo gril, chorirí. Yo quedo bebé. Me porté bien, está bien. Acá está la playa, ¿no? Yo no conozco por acá. No, no, no vine nunca. La casa es de cosas, no, no. Bueno, Turquito, ya te veo que estás en clima, ya se te fue el mal humor. No, amigo, te quiero. ¿Cómo nos sentamos para ver el partido? ¿Cómo serías? Vos a 100 metros mío. No, ¿te vamos a estar ahí? No, amigo, no, no. No, ponete al lado de Dani, en serio, en serio, en serio. No, te lo pido por favor. No, déjame el otro. Vos vas a los dos metros, yo te metí un viaje. Bueno. Vas a ir al hospital, el partido. No, no, es cámara. Llegándolo para adelante. Llegándolo para adelante. ¿Dale, va? ¿Dale, va? Ahí está. Llegándolo para adelante. Llegándolo para adelante. Llegándolo para adelante. Llegándolo para adelante. Qué mal, qué mal. Mirá. Tiene que correr a la mineta, ¿eh? Ya me saltó el ortizo con la gorra bien puesta, ¿viste? Vigilante, de country. Mañana a las 10 hay que volver a cambiar el estista, y después a las 6 y sienta, a tomarse el 17 de estero. Uy, la puta mamá, que mala noticia. Entonces hoy hay que salir. Llegamos bien, cuando están cantando el lingo, ve. ¿Vamos a jugar a las 9 o no? A las 8. Siempre decís lo mismo y al final terminás jugando a las 9. Juega a las 8, te dije. Fijate, por favor, a las 8. Por ahí cachito no es con las 8 porque estemos a las 8, ¿no? No. Y en la hora me dijiste a las 8 y jugó a las 9. Y ahora a jugar a las 8. ¿Viste? De acá. A las 9 a la Argentina, ¿no? Sí. Se lo dejamos acá. Dejáselo acá, que se arme, que no mueve yo. No se lo acabo. ¿Vengo a correr mañana? Vamos, joder. Pero dale, un rato. Joder, correr lo cobarde, dijo. Sí, bueno, pero... Bueno. Vamos a jugar a la pelota. Ese, vamos a jugar a la pelota. Vamos a correr ni en pedo. Vos no podés jugar a la pelota. Yo atajo, eh. Hola. Daniel. ¿Qué es entre nosotros? No tengo nada. No tengo nada. No. Es porque lo quiero pasar, viste, como un... Arrete. Arrete. O algo. No tengo nada. Olvidate. Yo quiero jugar a otro. Yo quiero jugar a otro para desgarrarme. Digo que me desgarré y le pasamos después a la productora. No tengo nada. Daniel Stone, si vos te querés dedicar a la música y a la dirección de documentales, la plata la tenemos que hacer en la construcción. ¿La construcción? ¿Vos tenés experiencia en eso? Sí. Mis hermanos se han dedicado toda la vida a eso. Mirá el lote que tenemos. Enorme. Qué lote. Qué lote. Hay un árbol en el medio. ¿Dónde querés construir? Acá metemos dos torres, estacionamiento subterráneo, amenity, zoom. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué te imaginás? Me gusta. ¿Y vos vivís en una y yo vivís en la otra? Sí. Me gusta. ¿Pero vos te quedás en la otra? Sí. O sea, no te venís para mi lado. La constructiva. Y ténganos en cuenta, porque la constructiva... Terminó, terminó, estúpido. Es de mi confianza. ¿Me das uno? ¿Un entero? ¿Cómo un entero, che? ¿Y uno solo entero? Como todo, media fajo. Yo lo comí todo. Son ricos los fajos de maladona, pero para comértelo todo hay que compartir. Vos en Jardín Infante no tuviste, ¿no? Los mejores del mundo. Los fajos de maladona. Los mejores, lejos. Qué buenos son los fajos, eh. No se hagas botón y manda un par de caja más. Que te quedaste cortina, papi. Dale, Manu, vente a las pilas. Vos y tus socios, Robocó. ¿Te manchato o no? Mantidora. Qué nervio, Daniel Stone. Qué nervio. Qué nervio aceptá. Claro, porque la Argentina está a punto de arrancar. Uno de los últimos partidos en esta Copa América 2024. Y claro, es Canadá el rival. La Argentina en su sueño americano por conquistar la doble corona. Ya tiene el título del mundo. Y ahora sí, va por la Copa América 2024. ¡Qué placer, Argentina! Yo no me río, boludo. Yo no me río, boludo. Si no es la Argentina en el Canadá. Si no es la Argentina en el Canadá. Atiende el teléfono en todos lados. Claro, Turco. Acá le dejo la comunicación. No sé, boludo. Me voy para allá, boludo. No, pero yo quiero el partido, boludo. Seis Sport, les dejo la transmisión. ¡Rómpanla, muchachos! ¡Muchachos FanFest! Un sueño, una nueva tapa, ha sido en marcha. Y moviliza nuestra pantalla, la pantalla campeona del mundo. Entregando la pelota con Inso. Caireo Fico. Lisandro. No lo puedo ver, no. Esta derecha cubando para el Chico Romero. No lo puedo ver. Tocándo si la derecha para que la maneje el Gusti Romero. Dale, Gusti. Ha salido el Gusti, lo prevé con el Niu. Seguirá con la pelota a Benzui. Lo tocaron de atrás Justito. Dale, 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 dale. Con la mochila, boludo. ¿Te parece apoyar el hielo en la reposera? No, fue muy inteligente, que digamos. Yo no lo puedo creer. Volvé, volvé de cero. Arranquemos de cero. La cerramienta del DT. ¡Ahí está! ¡Dásela de Paul! ¡Dásela de Paul! Una concha de tu madre. Escuchate, escuchate. La transmisión dice que en 7 minutos es mejor que a nada, ojo. Dale, 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 dale. No. Y hasta en los penales. ¡Salgamos! ¡Salgamos! ¡Reventá! No se puede jugar ahí. Ahí, fío. Linda. Dale, arco. Estadí, boludo. Dale, Jesús. Estoy nervioso, Turco. Vine solo. Tengo familia a quien abrazar. Estoy nervioso. Abraza a ella, eh. Tengo familia. Te abracé a vos, estoy solo. ¡Apretá! ¡Apretá! Paul rompe esta pelota, no quiere saber nada de aquello. ¡Pau! 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 En el intento de ganar la bola acá y el cuti, ese tampoco por decisión de su técnico, Jessy. Eso le puede pasar factura, aunque la selección de Canadá se ha mostrado... ¡Pau! Así se abre. ...centralizar pelota, eh. Terminar el encordito. Y ahora por derecha juega el Albi Celeste. Y a la cual, probablemente, sabemos dónde está Scaloni en esa condensación... ¡Es linda! ¡Es distinto, es distinto! ¡Era acá! No, era ahí, amigo. Era ahí, pero más fuerte. ¡Uy! ¡Dane, bolito! ¡Dane! Turco, turco. Tomá Pepsi, que nos van a pagar, eh. ¡Es un gran Dimi y tiene Fuergia todavía! ¡Todo bien! Así es. ¡Laborizada, eh! ¡Para, para, para! ¡No, no, 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 no! ¡Giricocho! ¿Qué más parado quedamos? ¿Qué más parado quedamos, Turco? ¡Sí, señor! ¡Daniel Stoll! ¡No usemos el giricocho, eh! Tranquilo, una, esta... Manejá tu camión, po, maestro. ¡Andrea! ¡No te voy a estar acá! Yo tampoco te voy a estar acá. No te voy a estar acá, porque... No te vienes tan tarde, no te podes frotar conmigo porque vienes tan tarde, ¿viste? ¿Cómo va? ¿Verdad? No, yo soy cachito, yo soy cachito. No te vienes tan tarde, no te vienes tan tarde. ¿Te gusta como lo invito a Edgardo? Sí, invítalo, invítalo. Espera, no te gusta, después te puedo cagar. Por eso es el que le dice al fanfare, es un tipo conocido. Edgardo de Miami. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, para vos! Dije, lo hacía antes de los 30. ¡Gol! ¡Gol, carajo! Patió mal, ¿eh? Era abierta, después para abajo. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Julián, carajo! ¡Porque Scaloni se mete en los 5 mejores técnicos de la historia! ¡Grande Scaloni! ¡Ey! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Por eso, descansa! ¡Descansa! ¡Estoy laburado! ¡Estoy laburado! ¡Estoy laburado! ¡Estoy laburado! ¡Estoy laburado! ¡No es fau, hermano! ¡No es fau! ¡No es fau! ¡No es fau! ¡No es fau! ¡Turco, turco! ¡Me voy al lado de Eduardo! ¡Acá estoy muy nervioso! ¡Estoy re nervioso! ¡Quedate acá! ¡Quedate acá! ¡Quedate acá! ¡Ah! ¡Ahora querés meter acá! ¡Nadie se mueve, eh! ¡Mari, no te muevas! ¡Es una mentira la cabala! ¡Viste que al final me quería, Mari! ¡Me pelea porque me quiere! ¡Mari, que están en Europa! ¡Que pasaron por la Mechonizo! ¡Qué nervioso! ¡Es una mentira la cabala! ¡Es una mentira la cabala! ¡No existe, amigo! ¡No! ¡Si no te vayan a ganar todo! ¡Es síntoma de inseguridad, las cabras! ¡Es síntoma de inseguridad, las cabras! ¡Algo, algo! ¡Algo de dónde agarrarte! ¡No! ¡Si me hacía el gol a los 30 metros, te lo iba a complicar! ¿Y ahora no? ¿Vosicuera no se le complica? ¡No! ¡No! No lo va a golear porque va a... ...seguirá no es un equipo físico, ¿viste? ¡Es muy técnico! ¡Más que me giró! ¡Giró todo sí! ¡Duele! 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 ¡Daniel Stone! ¡En el medio está el problema! ¡En el medio está el problema! ¡En el medio está el problema! ¡En el medio! ¡Acá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Se volcaba todo el peso del juego! ¡Estaba ahí! ¡Mucha vida! ¡Seguimos los boludos para pasarla bien! ¡Pero se enteraron todos igual, ¿no? ¡Porta! ¡Nos caímos y nos volvemos a levantar, loco! ¡Vamos! 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 ¡Daniel! 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 ¡Daniel Stone! ¡Daniel Stone! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! Fumalo vos, ya, novio, me lo das, boludo. Me tiré todo, ¿no? Me dame el cigarro, boludo. Bueno, Argentina se combina, especialmente por banda derecha. Cuando consigue darle velocidad y precisión a su toque de pelota, ahí es donde genera las oportunidades. ¿Dónde vas? Qué nervios, turco, qué nervios. Conectando a Argentina bien, Pupi, buscando el segundo gol, un poco más de creatividad a la ofensiva. Sí, sí, sí. Como dice Diego, cuando eso... No, hey, Claudio. Claudio, no te podés cambiar. Ya terminó. No, no. No, para atrás, no. Claudio, la concha de tu hermana. Sentate acá, estúpido. Sentate acá, boludo, dale. Como si no hubieras jugado al fútbol. ¿Cómo te voy a cambiar en el último minuto? Vos te paraste. Es el formidable... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol, turco! ¡Dame un abrazo, turco! ¡Gol! 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 ¿Qué es Urzai? Sí, no sé... ¡Offside, offside! ¡Offside! ¡Offside! ¡Offside, turco! ¡Offside! ¡Offside, offside! ¡Offside! Y no espera, 55 minutos a veces se le reprocha el entrado. Ahí está Schafferberg, de lo mejor que tiene esta selección de Canadá a futuro. Lo de Schafferberg, obviamente, lo de Tension Buchanan, que desafortunadamente se lesiona. Acá, me chiquitarrillo, me da, me da, me da. Jesús, es marihuana eso, Jesús. Hay que mover el banco, Daniel Stone, hay que mover el banco. Se nos van a venir, se nos van a venir. Nos patearon al arco en todo el partido, túpido, ¿qué decir? Eso ya lo es, ya lo es, el que no salta, ese ya lo es, ya lo es, el que no salta. Se fue a la B, ya lo es, el que no salta. Si soy independiente, estúpido, vos, ¿qué cantás? Turco, turco, hacemos la ola, hacemos la ola. Qué bien. Julián, Julián. Tenga el soncicio, por favor. Pero es otra imprecisión argentina y otra oportunidad que, gracias a esto, beneficia a una Canadá. No sabe cómo está la piñeta. ¿Qué hacen, Chapusión, y nos vamos? Dale, dale, Chapusión. Dale, Chapusión, y nos vamos. Alá, que no. Daniel Stoll, Daniel Stoll, vamos. Argentina va a tener que mejorar ahí. Los colombianos, los guachos, lo van a perdonar. Yo te dije lo de los perdón a Cavani. Te repití lo que dije lo de Cavani no juega, idiota. ¿No lo convocaron? No, no, ya no hablo más, ya está, no, no. Y así, gente, estamos en la final, en la final. Vamos todavía, Argentina. ¡Qué tirado! Aquí, muchachos, vamos. ¿Y cómo dice, cómo dice? ¡Muchachos! ¡Arriba! ¡Dani! ¡Qué alegría contenida que tengo! Porque no... Como la final. Sí, estamos en la final. Con la mano izquierda, por favor. No pude festejar con el turco porque está muy, muy nervioso. Está nervioso. Envejeció. Qué mejor manera de brindar con la muchachos, ¿no? Muchachos, la cerveza, la mejor cerveza del mundo. Salud. Salud. Para todos. Disfrutalo. Gracias. A izquierda, al lado del corazón. Ah, tenía sed, papito. Escucha, hacemos uno de Máximo que yo tengo ahí al boludo. ¿Cómo no te podés meter en el medio de la grabación? Claro, boludo, ya me lo cantó el galludo. ¿Cómo no te podés meter en la grabación? Venía todo pegado. Y de paso, ya que tenemos para brindar, le mandamos un saludo muy especial a nuestros amigos de Máximo. Las mejores pizzas y empanadas del condado. Del condado.